un vídeo de a4 golfo que veis buenas tardes ese a4 delta eco desde la mira esto es el sota eco alfa 1 barra alfa victor 003 dame roger 53 para ti julio 53 para ti el seco alfa 4 gol también por aquí venga apuntado en el loger es el cuarto como no salga nadie cerramos encantado de oírte activada 4 un uniforme desde aún era uno alfa victor 003 receta